El rey de la Paz El rey de la Paz El rey de la Paz Cuando me hagas este truco, pérdelos nada más Cuando me hagas este truco, más Uy! Aquí están, aquí están más En la cuchara, la parte verde Aquí están ¡Baje uno! ¡Baje uno! ¡Y aquí está haciendo escudo a otro! ¡Baje otro! ¡Cállate todos! ¡Uy no no! ¡Alta otro más! ¡Listos! 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 esto esta malo ahí para la negra, ahí para la negra bien, venga, venga, bien, playo GG, man vaya, vaya, ya, ya tiene tablas sexualizadas lo esta reviviendo, si lo ven, lo ven, lo ven, lo ven, ahí pide lo ir donde saco tira armas, tira armas de leos, de leos tira armas y escopeta no, escopeta no puedo tirar más los tengo material, balas, tengo 30 balas, nada más venga, ven conmigo venga gente, venga gente venga ropio, ropio saco, saco, saco agarre, agarre, para que el orfus se vaya, eso tome venga, man no busquen, aqui había cosillas salieron, salieron aqui aqui esta, man L1, salen de F1 L1 abajo, man caen, caen 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 fallaron no, queda 1 no, no chuzpa, matelo está fácil listo tape, 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 tape rv, vamos 摩car uno, vamos jb me cae, me cae yo pobre, nos fuimos no fui Ahí, arriba, azul Sí, sí, tiene que ser arriba Ahí están, ahí están ¡Uy! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Tiren X! ¡Tiren X! ¡Puta! ¡Buena presión! ¡Buena presión! ¡Esto es malo! Está calientísimo el que está bajo el rasta ¡Baje 1! ¡Este rasta bien! ¡Queda 1 mal! ¡Queda 1 mal! ¡Quedan 2, quedan 2! ¡Con rasta! ¡Queda 1, queda 1! ¡Está comido! ¡Está comido! ¡Tómela! ¡Biene! Y bien click ¡Bien! 6-7 Yo entro y hablo con Winnie Pearls.